Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, se acerca la temporada de Pejerrey y la verdad que tenemos mucha variedad de cosas para mostrarles, en esta ocasión vamos a mostrarles lo que son bollas bollas de plástico, bollas de pururetano bollas de madabalsa, diferentes marcas, por ejemplo la clásica bollita Mauri, bollas chupetonas, cometas la verdad que es una bolla que se usa mucho en lo que es lagunas, por tamaño por peso, es una bolla que un día con poco viento te va a rendir un montón, porque navegan muy bien, bollas de madera balsa, de la marca Water and Float, de la marca Kribal, algunos modelos que han quedado aceitunas también cometas, chupetonas en diferentes tamaños, y después también lo que es ya conocido también poluretano, y de diferentes marcas también, como Big Float Super Float, en diferentes formatos palitos, cometas, chupetonas de lo que buscan, la verdad que tenemos muchos surtidos, muchos colores para que compren su bollita armen su línea a gusto a la pintura de la caña que quieran y demás de esto ya saben todo lo que es material de armado como bollo yoyo, anzuelos nylon para hacer arrasoladas rotores de lo que buscan, así que bueno ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla cualquier cosita que necesitan, nos inscriben nos pueden escribir por whatsapp, por mail, por instagram por facebook, tienen varios medios así que bueno, esperamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo